Y dice Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encuentra ella Mujer tan bella yo con una botella Me deje enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me deje enredar fácil calle en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor No me voy a matar en mi despecho En la lluvia en la calle sin techo Pensando con quien te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a volver Tan bella yo con una botella Me deje enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me deje enredar fácil calle en las garras de ella Charly, Charly, Charly